Luchando por la patria chulo 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 aquí en la circunvalación Duarte. Y queremos el arreglo de las calles, ya que la empresa con los camiones ha destruido nuestras calles, nuestros municipios. Así que nosotros hacemos un llamado pacíficamente a un hombre que es muy ordenado, muy decente, para que tome en cuenta esta exigencia que estamos haciendo. Así que le vamos a agradecer que por favor nos tomen en cuenta, ya que nosotros somos gente pacífica y no creemos en la violencia. ¡Feliciano!